Buenas a todos, soy Darnest Wardog y hoy os traigo mis mejores momentos con tanques ya en su volumen 11. Como veis, acabo de cargarme el tanque de gran pasar, el enemigo. Y aquí hay un tío de un mortero. ¡Como corra, como corra, como corra! Toma. Es lo malo del mortero que no lo puedes ni atropellar ni acuchillar. Me he parado ahí, le he dejado tocado y he ido corriendo. Y bueno, aquí vamos. Tiro por tirar un cañonazo y... Me cargo a uno que había por ahí. En su destacamento. Mira ahí como me apunta con el lago. Ahí está. Butam, Butam17. Eliminado. Y bueno, aquí estamos... ¡Ah! ¿Dónde va este? Que me quería atropellar. Me quería atropellar el tumbado este, el Mario. Hard Rock. Pero bueno, no pasa nada. Aquí vamos a arreglar el tanquecito. ¡No, entonces! ¡Mienes al enemigo! ¡Toma! Acaba de saltar en un caza, me parece. No, no puede. Estoy rodeado. Estoy rodeado. Estoy rodeado. Estoy rodeado. Me he ido disparando. Porque con mucho terpi y he eliminado. Toma. Otro tancazo ahí. Incapacitado. Venga, si utiliza. Venga, venga. Toma. Ahí. Reventado, hombre. Lo dejó. 67. Mira, mira este, mira este. ¡Miralo, miralo, miralo! ¡Miralo, miralo! ¡Mirale! ¡Mirale! Toma. Venga, sale la pega al otro. Toma. Está muerto. Uy, helicóptero. Toma. Yo pienso que es lo que yo he disparado. No he visto que era el rato. Ahí hay una en el tanque y... Le doy el toque de gracia y otro enemigo por ahí. Venga, salve la mina. Toma. Toma, 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 toma. Toma. Reventado. Paquintosh. Toma. Que leche se ha llevado. Estrella el servicio con el tanque. Venga, 10.000 puntajos. Le he reventado a través de la pared esa de madera. Caballita salta. ¿Qué pasa, tanque, tanque? Toma. Ha incapacitado y... Ha caído encima. Ha caído algo. No se escapa. Toma ahí. Ha reventado el paquintosh, el otro. A... A... Comer hierba. Toma. La tensión que me marco por láser y... Al lío. Por ahí hay alguien, por ahí hay alguien. 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 Toma, X. ¿Por qué no me corre? Ya viene a por mí el francotirador. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace este zumbao? Que veo que eres francotirador, loco. Hay que poder cambiar la clase del... Alguien muerto y llevarte cuatro. No... No lo voy a discutir, pero bueno... Tututututututu. Mira la montañita, montañita. Toma. Uy. Ahí... Toma ahí, iluminado. No me voy a ir corriendo. bueno 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 discapacitado y venga venga poder uno reventado reventaico que lo he dejado mira 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 venga un helicóptero me lo están marcando delante tengo un enemigo que van dando al enemigo de van a dejar marcar el helicóptero venga acae marcalo marcalo bueno no lo van no lo quitan toma esto 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 eh toma hay tienen que haber muerto un cañonazo en todo el morro del jeep bueno aquí están ahí escondidos en la esquina en la esquina esto 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 quitan cero que tan charlie vamos todo al uno o algo que haya ganado voy a reventar a la bla 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 venga ahí, ahí, lo mato, uno detrás, toma, venga ahí, gente ahí, toma, adivinado, venga, ahí, las vías, venga, 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 venga ahí, en mi mapa como salen, cinco, en el anfa, venga, atropellado, venga, 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 venga ahí, venga, que me lo quitan de las manos, venga, otro, otro, ahí va, ese no ha contado, por qué, todo el mundo, odia a Chris, ojalá, venga, ahí va, ayú, vehículo ligero, un dao ligero ahí arriba, un tanque, un tanque, un tanque que no hay, que hostia se va con las varolas, mira, mira, vamos a asaltar, el primero, el primero, el primero vale, vale, vale vale, vale tanque, tanque ala, lo he aventado se había tocado se ha despedazado estoy vaporizado y 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 muerto muerte y 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